¡Suscríbete al canal! No se pierda ningún tutorial de maquillaje También pueden activar su campanita que se encuentra aquí abajito Y de esa manera YouTube les va a avisar cada que yo suba un video De esa manera no se van a perder ningún paso a paso Bueno, ya no les hablo más y empecemos con este maquillaje Chicas, hoy voy a estar utilizando la paleta de Delancey Beauty Artistic Tienen código de descuento que esquimo en cualquier producto de Delancey Para que se ahorren dinero Entonces voy a estar utilizando... Voy a estar utilizando este amarillo Primero voy a estar colocando Con una brochita de do color Voy a estar utilizando el amarillo, niñas Y vamos a estar colocándolo bien aquí A toquecitos primero Vamos a estar colocándolo En esta parte Así A toquecitos Ahí poco a poco vamos a venir Y vamos a estar difuminando Aquí a las orillas Y atrayéndolo más o menos Una vez que ya hemos colocado pues la sombra amarilla Hasta por aquí más o menos Ahora Voy a estar utilizando este morado Ahora voy a estar colocando sombra morada En todo este lado de aquí Tratando de no esto... No apretar tanto la brocha Bueno, entonces toda esta parte lo vamos a estar difuminando así Ahora voy a estar... Una vez que ya lo difuminaron todo Y aquí un poquito lo dejaron así Voy a estar utilizando este naranja Van a estar cogiendo la sombra naranja Y la van a poner en medio Ok, así venimos con su brochita Bueno, y ahí siguen colocando más sombra La sombra que ustedes... Pues la cantidad Que ustedes deseen Yo voy a estar colocándolo Más o menos hasta que se noten Voy a seguir colocando lo que es el naranja Y difuminando muy muy bien De esta manera Voy a regresar con el morado Y voy a tratar de difuminar aquí muy bien A entremezclarlo con el naranja Bueno, ahora De otra paleta de Delance Voy a estar cogiendo sombra negra Y con una brocha pequeña Más o menos como esta de aquí Más o menos así Vamos a estar difuminando Aquí poco a poco le van integrando el negro Para que así no se haga un manchón Y difuminando Más o menos así Van a difuminar en movimientos circulares Poquito a poquito Bueno, de ahí una vez que ya hemos puesto un poquito de negro Ahora regresamos con el morado Y vamos a estar difuminando aquí el morado Un poquito de morado niñas Bueno, una vez que ya pusimos el morado El negro un poquito Ahora venimos con el naranja Vienen con el naranja y empiezan a difuminarlo Todo De esa manera Más o menos, o sea, todo en forma diagonal Bueno, ahora venimos y repasamos un poquitín más Lo que es el negro Aquí la difuminada Bueno, ahora venimos y repasamos un poquito la difuminada del negro Y listo, niñas Bueno, chicas Ahora repasamos un poquito ya todos los colores El naranja El amarillo El morado Y ustedes ya ven ahí Pues a cuál le falta A cuál ya está Y toda la cosa Pero ya ahí terminaríamos Ahora voy a hacerme el otro Bueno, chicas Ya quedaría pues de este modo Así Ahora ya me voy a quitar esto Y quedaría así Qué perrón quedó de veras Bueno Dejen sus manitas arriba Si les gustó este difuminado perrón Chicas, voy a estalizar este primer de Yassi Ya me hidraté el rostro con mi Nivea Estoy utilizando la base de Rude Vamos a colocarlo un poquito por aquí Y luego vamos a estar difuminando Súper bien Voy a ver de dónde consigo delineadores neón Para la parte inferior del ojo Bueno, sería mucho más fácil Voy a estar utilizando el corrector 1 de Otsu Así que se lo voy a poner aquí Aquí, a los lados de la nariz Y un poquito en el medio Bueno, entonces ahora sí Vámonos a repasar A difuminar todo Todo esto Con mucho cuidado Y aquí Un poquito en la frente Ok, chicas Bueno, ahora solamente vamos a sellar con polvo suelto Utilicen cualquier polvo suelto de su gusto Yo estoy utilizando el de siempre El de RCMA Bueno, sellan bien para que el contorno no se les marque demasiado Me olvidé grabarles que aquí Puse un poquito de iluminador, chicas En el hueso de la ceja Un poco nada más Pueden poner ahí un poco de iluminador Y lo difuminan bien Y lo difuminan bien Voy a estar utilizando este morado Chicas, en la parte de aquí van a poner un poquito de morado Y lo van a difuminar muy bien En esta zona Que te dé una brocha pequeña Para que así no se vayan muy acá ni muy para allá Puse amarillo en la línea del agua Utilizando este corrector de Sigma Le puse primero ahí Y luego a toquecitos Puse esta sombra de aquí con una Con Con esta brocha A toquecitos así O sea La verdad necesitan una paz Para que no les entre tanto Pues sombra a su ojo Así que con mucho cuidado Por eso que no lo grabé Porque estoy con una concentración De la paleta de Lansi Utilicé el amarillo neón En la parte de aquí vamos a poner un amarillo neón En el lagrimal Pero luego voy a estar poniendo un poco de iluminador Bueno, entonces voy a estar colocando un poquito de iluminador aquí Para que dé luz Listo Utilicé este iluminador de color pop Que es súper súper lindo En la parte de adentro es así Es súper grande Chicas, utilicé esta máscara de Utsuo Que está súper 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 bonita Vean nomás Me encanta Chicas, voy a estar utilizando las pestañas de Beauty Kimochi Las Tokyo Ahora Vámonos a colocar aquí Voy a retirar un poco el pegamento Un ratito Aquí Para que Se pegue mejor Bueno, chicas Ahora sí vamos a estar haciéndonos el contorno Pasamos por aquí Corto, pescadito No se olviden Difuminan aquí la papada Un poco Aquí y en la frente Ok Ahí siguen difuminando Aquí Aquí Todo súper bien ¿Qué tal les pareció pues este look, chicas? Déjenme en los comentarios Si les gustó o no les gustó A mí realmente sí me gustó Al comienzo no me estaba gustando Sinceramente Pero sí Ya ahorita con las pestañas Y toda la cosa Pues sí, ya Ahora sí Ahora la cosa es escoger el labial Ahora van a sonreír un poquito Para ponerse un poquito de rubor Un poquito de rubor en las mansenitas Y ya ahí quedamos Bueno, entonces ahora voy a estar colocando En la puntita un poquito de iluminador Luego aquí Y difuminan bien Bueno, entonces aquí vamos a estar colocando iluminador Niñas Encima de su pómulo Lo difuminan bien Todo súper bien Luego un poco aquí Y aquí Bueno, en estos lados Ok, chicas Utilicé este labial de Focayure Que es el número 04 Y utilicé el Moon De la marca G.C. Empire Así que me lo puse primero Y de ahí puse unas gotitas Y todo Y ya quedó así Así que bueno, mis quimuchitos Quimuchitos Espero que este resultado Pues de este look Les haya gustado A mí me encantó, la verdad Claro que quizás no para salir Pero sí para hacer unas prácticas Perdón Si les gustó No se olviden dejar su me gusta Y compartir este video No se olviden activar su campanita Que se encuentra aquí abajito De esa manera YouTube les va a avisar Cada que yo suba un video Y de esa manera Pues ustedes no se van a perder Ningún paso a paso de maquillaje ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal!